Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, la cual podría llegar a cambiar los precios tal y como lo conocemos a día de hoy. Y tranquilos que esto no se basa en una clase de predicción, análisis ni nada por el estilo, sino que directamente vamos a ver un mensaje el cual nos ha enviado la propia comunidad de Shiba Inu y vamos a ver lo que puede llegar a cambiar ahora en la cripto. Y es que Shibarium confirma oficialmente la introducción de las quemas automatizadas. Después de varios meses solicitándolo, diciéndonos que estaban en ello, que pronto llegarían, por fin ha llegado ese momento. Para quien no lo sepa, una de las funciones más esperadas y que más nos gustaban de Shibarium era el hecho de que gracias a una pequeña comisión que se cobraba en todas las transacciones se iban a eliminar bastantes millones de tokens del ecosistema de Shiba Inu. De esta forma, a largo plazo, iba a ser mucho más sencillo el hecho de que subiese de precio esa cripto. Pues bien, a día de hoy ya se ha vuelto a introducir todo ello y después del próximo hard fork vamos a poder llegar a ver esta función de forma automatizada. Y después de haber llegado a eliminar varios miles de millones de tokens, pues básicamente todo esto va a volver a resurgir. Antes de irnos con la noticia, quiero recordaros que en la descripción de todos los vídeos que estamos subiendo últimamente al canal de Zetatrading vais a tener enlace a nuestro grupo de Telegram. Y es que tenemos el grupo de criptomonedas en español, que es este de aquí, donde a día de hoy somos más de 2.300 personas. Y estamos hablando de proyectos criptográficos todos y cada uno de los días. Incluso os enseño que criptoproyectos hemos estado comprando, como recientemente que hemos adquirido el proyecto de Simpsons Prediction, el cual ha pasado de tener un precio ridículo en el último tiempo a que en la última semana fijaros que ha llegado a tener un repunte de más del 138% y subiendo. Así que nos tocará seguir viendo hacia qué lado puede llegar a dirigirse y todo lo que pueda ocurrir en un futuro. Pues todo ello lo vamos a estar viendo dentro del canal de Telegram que os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Y vamos al lío, vamos a ver qué nos comentan. Y es que el identificador oficial de Shibarium en Twitter, la cuenta oficial básicamente, ha anunciado el próximo lanzamiento de una fibrurcación dura en la red 2 de la Layer 2, en este caso de Shiba Inu, ¿no? Que se espera que se introduzca el muy esperado mecanismo de quema de Shiba. Para quien no lo sepa, todo este sistema de quemas y demás ya se nos había estado enseñando, ya se había hecho de una forma manual y se habían eliminado muchísimos millones de tokens. Lo curioso de todo ello es que básicamente ya había llegado a suceder y de una forma manual ya habían estado eliminando miles de millones de tokens. Pero recientemente todo ello se quedó estancado. Decían que lo paraban porque iban a introducir todo el sistema de quemas automáticas para que se hiciese de forma más sencilla y que básicamente tuviese una mayor eficiencia. Pero de repente pararon absolutamente todo, todo el sistema de quemas y demás se quedó a un lado y ahí es donde todos los usuarios nos quedamos pensando de que Shiba nos había estado abandonando de alguna u otra manera, ya que todo este sistema ya no estaba funcionando. Pues bien, en este punto nos indican lo siguiente. Según un anuncio reciente, la bifurcación dura ocurrirá a las 9 y cuarto de hoy, 9 de agosto de 2024. Después de la bifurcación dura del hard fork, el equipo lanzará una nueva versión del BOR de la V.1.2-Bone. Además de mejorar el rendimiento general de la cadena de bloques de Shiba Inu, se espera que esta nueva versión de BOR introduzca un mecanismo de quema que automatice todo lo que es el sistema de quemas y lo que directamente necesitamos a día de hoy si queremos llegar a eliminar gran parte de todo el supply de la criptomoneda. Es decir, si queremos hacer que a largo plazo el precio del proyecto pueda llegar a ser infinitamente mayor a lo que tenemos a día de hoy. Y es que actualmente el precio de Shiba Inu no llega a subir el valor directamente porque tenemos un supply extremadamente alto. Lo que hay que ir haciendo es reducir todos esos 589 billones para que poco a poco sea mucho más sencillo el hecho de tener un precio mayor por cada unidad de Shiba Inu. Como vemos, nos dicen, este anuncio desencadenó reacciones entre los entusiastas de Shiba Inu que exigieron más detalles sobre el mecanismo de quema. Como resultado, Lucy, la directora de marketing del ecosistema de Shiba Inu, agregó claridad al anuncio inicial enfatizando que el mecanismo de quema estará vinculado a las tarifas de transacción de Shibarium. Con la introducción de la nueva versión de BOR, las quemas de Shiba impulsadas por Shibarium se automatizarán mediante el uso de tarifas de usuario. En particular, las tarifas de transacción de Shibarium se dividen en dos partes, las tarifas de prioridad y las tarifas base. Si bien la tarifa de prioridad se distribuye entre los validadores, una parte de la tarifa base también se utiliza para incinerar los tokens de Shiba los cuales ya se habían llegado a utilizar, como digo, a día de hoy y habían estado reduciendo en bastante parte todo lo que son los tokens de Shiba. Si bien más lejos, dentro de la plataforma de Shiba, que es el rastreador oficial de todo lo que viene siendo estas quemas, ya lo podéis llegar a comprobar cómo se han ido quemando todos estos millones de tokens a lo largo del último tiempo. Como vemos, la responsable de marketing confirmó este desarrollo ayer, señalando que el 70% de la tarifa base se convertirá automáticamente en Shiba y se eliminará permanentemente de la circulación. Destacó que el enfoque deflacionario contribuirá a reducir la enorme oferta de Shiba Inu y potencialmente aumentará el valor de los tokens restantes. Según Lucy, el otro 30% restante de las tarifas de la transacción base de Shibarium se dedicarán al mantenimiento y desarrollo de la propia red, básicamente por si hay algún tipo de error o cualquier cosa que puedan llegar a tener una cierta cantidad de dinero para poder reinvertirla y poder mejorar todo lo que están haciendo a día de hoy. La próxima bifurcación, como vemos, marca la segunda actualización importante de Shibarium en este mismo año. Recordemos que la red de la Layer 2 completó una bifurcación en mayo y la actualización introdujo el procesamiento de transacciones más rápido, tarifas de gas predecibles y una mejora general de toda la red. Esta próxima bifurcación marcará el comienzo de las quemas automatizadas de Shiba, una característica que la comunidad ha esperado durante varios meses. Actualmente, gracias a todo ello y demás, hemos estado viendo que varios miembros de la propia comunidad de Shiba Inu han estado llegando a eliminar grandes cantidades de tokens. Si nos vamos a la plataforma oficial de Shipbar, podemos llegar a ver que en las últimas 24 horas han estado eliminando grandes cantidades de tokens. Ahora, porque ya han pasado las 12 del mediodía y demás, y se ha vuelto a resetear todo lo que era este, bueno, pues el sistema de conteo, ¿no? De todo ello. Pero teníamos un porcentaje de quema, como nos indicaban en el anuncio, de más del 100.000%. ¿Todo esto por qué? Pues bien, porque en el último día se habían eliminado una transacción de 77.000 tokens de Shiba Inu, otra de 41.228.000 y otra de 64.728.000. Esto ha estado haciendo que se elimine una grandísima cantidad de tokens en las últimas horas y de que básicamente hayamos estado teniendo un porcentaje de beneficio muy elevado. Algo que lógicamente le viene genial a lo que viene siendo el proyecto de Shiba. Así que por fin podemos llegar a ver cómo el equipo de Shiba se está poniendo las pilas y cómo poco a poco pueden empezar a carglear otra vez al proyecto al éxito. Ya que creo que a día de hoy, por mucho de que intenten desarrollar nuevos proyectos, nuevas funciones y demás, si por otro lado no eliminamos todo el supply tan enormemente grande que tenemos en este mismo instante, creo que directamente no vamos a ir hacia ningún tipo de sitio. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado y simplemente quería preguntaros por último qué os parece que hagan este hard fork, que estáis de acuerdo en que implementen todo el tema de las quemas y demás, o sois de esa clase de personas que dicen que no hay que eliminar el supply, que lo tenemos que dejar disponible para que otras personas puedan llegar a adquirirlo y demás y que sea mucho más descentralizado el propio proyecto. Yo personalmente soy de los que creo que es lo mejor eliminar gran parte de todo el supply y que a largo plazo sea muchísimo más sencillo el hecho de poder tener grandes números dentro de esta cripto. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado y recordaros que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.